Me siento protegida, me siento que estoy como en una esferita con mucha energía que se está concentrando y ya quiero que sea jornada uno, ya quiero llegar a ese estadio, ya quiero cantar el himno. O sea, son cosas que me motivan y te las cuento y me pongo pie al chinita, pero día a día, paso a paso. Sin duda hay alguien que con tanta energía y hay alguien que te dice, hey, termostate, tranquila, hay que saber hacer las cosas mesuradamente, entonces vengo aquí a aprender, a tener esa disposición, a transmitir tanta pasión que a mí se me desborda desde que estoy hablando en la cancha. Mucha gente me va a criticar por mi personalidad, pero me ha funcionado. Afición. Cuando yo estaba allá y lo que yo aprendí allá es que la afición cambia cuando uno empieza a ponerle estrellitas al escudo. Entonces, claro que es este mayor reto, nosotros queremos ponerle estrellas al escudo, estrellas femeniles, donde de verdad la gente empieza a sentirse más.